Tuvimos 20 minutos de inicio de partido muy buenos, tuvimos 10 minutos donde no estuvimos acomodados, donde River encontró espacios y nosotros no llegábamos tarde y ahí River generó, creo que fue post-gol me parece, y ahí River generó situaciones de gol. Igualmente en primer tiempo River tuvo situaciones más claras que nosotros, pero la misma cantidad de situaciones de gol en ese primer tiempo. Después lo emparejamos con el gol y el inicio del segundo tiempo tiene a River como protagonista sin ocasiones, sin ocasiones claras, no sé si estoy en lo cierto, no recuerdo bien, pero me parece que es así. Cuando en partida estaba ya con los dos equipos en un momento difícil ya los dos físicamente, llegaba un gol donde cometemos un error y un segundo error y bueno entre estos rivales de jerarquía te cuesta un gol y fue lo que pasó. Me parece que competimos contra un rival muy bueno, por momentos de igual en igual, sostuvimos, tuvimos nuestro momento de situaciones de gol en el segundo tiempo, cuando obtuvimos una jugada más clara cometemos un error y nos vamos perdiendo el partido. Posiblemente obviamente que River le había hecho en el primer tiempo un mérito en cuanto a lo que generaba, en el segundo tiempo me parece que el empate era lógico y la verdad que en este periodo de inicio del campeonato, contra los rivales que nos enfrentamos, me voy tranquilo porque hoy vi que hay un equipo que hace dos años que viene trabajando muy bien, que tiene el poder de jerarquía y que nosotros pudimos competir y estar a la altura por muchísimos momentos de partida donde también le generamos daño y esa es la tranquilidad que me queda. Obviamente que hay una cuestión de tenencia y de igualidades en el uno contra uno y de obsesión de pelota que sabíamos que obviamente que íbamos a tener y que había momentos donde íbamos a sufrir, eso es una luna y es claro, pero creo que cuando conseguíamos cambiar de lado generábamos situaciones de gol, que era la propuesta, creo que River marca siempre muy cerrado, muy junto, las diagonales o la profundidad de Ángel o la profundidad de Juan en el tiempo, tuvimos dos o tres momentos para meter el pase de gol de Gastón, del Cholo, obviamente que sabíamos que eran nuestras chances y que jugábamos contra este River, entonces creo que lo logramos por muchos momentos, obviamente que hay cosas para mejorar y que, como dije recién, estamos en el cuarto partido de campeonato contra cuatro rivales muy difíciles y creo que estuvimos a la altura de los cuatro partidos y solamente fallamos en 45 minutos contra Racing y creo que, bueno, en el balance general de este pequeño comienzo, de este pequeño inicio difícil que teníamos, me parece que es aceptable, es un buen comienzo, es un comienzo que nos permite saber y nos da la pauta de que a este ritmo y de esta manera y con esas convicciones podemos competir con estos equipos y creo que eso es lo más importante de este momento. Gracias. Gracias.